También con dolor se danza cuando llorar no se puede. La alegría no retrocede cuando la memoria alcanza. Estos guaraches avanzan por nuestra hermana Karina. Y el recuerdo de Paulina, la tristeza nos aplaca. Hoy te entregamos, Oaxaca, nuestra ofrenda, Flor de Piña. Buenas tardes, Oaxaca. Buenas tardes, visitantes de México y todo el mundo. Solo les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesamos y la friega fue inclemente. Pero ¿qué tal? ¡Ya llegamos! ¡Tuxtepec está presente! Sí, señores, yo soy Tuxtepec. Y le digo a mis hermanos de las otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones, mostremos al mundo con marcado empeño, el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. ¡Gracias! 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 Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores, el atavío regional que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical. Con un borde señorial hacen su entrada triunfal, luciendo primores mil los bordados del ripil. Y ya se inicia la danza que causa alegría, asombro. Baila doncella la danza con una piña en el hombro. Negras trenzas te coronan, usileña, niña mía, los motivos que te adornan todo color y alegría que tus finas manos bordan. De hermosura angelical, la de Calapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que es sol de mis días, flor que adorna el tabacal. De rojo tu hermoso atuendo, hay morena de Ojitlán, y pajarillos y flores, en su traje va luciendo la muchacha de Escatlán. Soy Altepec Primorosa, mujer de facciones bellas, cubren tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas. Blanca túnica de seda, que adornan las mariposas, cabellera que se enreda en mil listones y rosas, tuxtepecana preciosa. Baila con garbo morena, baila la danza mi niña, que las notas ya resuenan. Baila, baila, flores de piña, baila, baila, flores de pierna, lada la danza mi niña, bolonan la laboura, baila, la mariposa de la danza mixte. y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!